Se viene grabando en La Condesa, en donde las obras continúan rehabilitando todo este desastre que habían dejado los anteriores gobiernos, por eso ven tanto movimiento y tanto ruido y todo, pero bueno, es parte de lo que se vive cotidianamente aquí y que va a tardar poco tiempo. El 1 y 2 de abril hay una iniciativa de la cual ya había yo platicado con ustedes, que es El Café Puede Salvar a México, una iniciativa que habla de este grano que es muy noble. A México llegó a finales del siglo XVIII, entró por la aduana de Veracruz y se fue de ahí al Cantón de Córdoba, donde estaban los campos de aclimatación de la Corona Española. Ahí llegó a un lugar que se llama La Finca Guadalupe, que actualmente está en el municipio de Amatlán de los Reyes. Ahí en Amatlán ustedes podrían ir a visitar este lugar donde llegó la primera planta de café. Córdoba hizo la primera exportación de café a España, la hizo en 1802. Después este café también se empezó a producir en Cuatepec. Llegó a Cuatepec por allá en 1807, 1808. Y bueno, desde entonces siempre nos ha apoyado a los mexicanos. Hay cafeterías legendarias como el Café La Parroquia o como cuando surgieron las cafeterías que hay por todos lados y que ustedes conocen porque seguramente en su ciudad hay alguna. Y que inició todo cuando se compró el inmueble que por ahí estaba el Country Club en la Ciudad de México, que es la Casa de los Azulejos. Y bueno, pues ahí los hermanos Ammons fundaron las cafeterías que ahora pertenecen a un empresario. Pero hay cafés muy importantes como el Café Tacuba o el Café Habana. Y bueno, pues hay como una tradición en México sobre el café. Tenemos a Pemex, Pemex la desmantelada, donde era lo que más nos daba dinero a nosotros en México. El segundo punto eran las remesas que están bastante afectadas por Donald Trump. El tercer producto que nos da más lana a los mexicanos es el café. Entonces estamos convencidos que el café puede salvar a México. Entonces tenemos una campaña, una campaña donde hay cinco iniciativas ciudadanas para poder hacer que haya más consumo nacional. Nosotros estamos tomando 1 kilo 200 gramos per cápita en México, los países escandinavos hasta 12 kilos. Y es importante que el mercado interno sea el que más consuma café, porque además es mucho más barato poder transportar y mover el café y además adecuarse a lo que la gente está buscando. Por eso en los estados están insistentes con el tema este café. Y el 1 y 2 de abril en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, una delegación que nosotros tenemos particularmente cariño porque resulta que el año pasado, el 1 de abril de 2016, Ricardo Monreal tuvo a bien declarar el Día del Barista. La delegación Cuauhtémoc, lo que está apoyando esto, es el único político en el mundo, en el mundo, que voltó a ver a los baristas y dedicó ya un día declarado para ellos en la séptima economía de México, que es la delegación Cuauhtémoc. Ahora tenemos el Día del Barista y desde el año pasado se han unido personas de toda América Latina a estar festejando esto. Y bueno, pues ahora la gente manda videos. Si tú tienes una cafetería, hay 72 mil barros en el país y mandas tu video, si mandas una fotografía de tu negocio. Se promueve en redes sociales a través de la Academia de Artes y Ciencias del Café, que está en Facebook. Y que bueno, pues ahí se empieza a promover todas estas cafeterías de barrio, de colonia, que están haciendo su esfuerzo por sacar la economía adelante, tanto de los dueños como de su barrio, como del propio país. Entonces, este 1 y 2, ahí en la jornada delegacional, van a llegar muchos productores de Oaxaca, Nayarit, Chiapas, Veracruz, de diferentes estados, con café que van a estar llevando tostado y hay otros que van a poder tostar ahí. Tenemos también tostadores mexicanos que van a estar ahí. Y se va a preparar café artesanal. Vamos a regalar mucho café para que la gente pruebe otras maneras de beber café. Entonces, los esperamos que vayan ahí a la jornada de la delegación Cuauhtémoc. Empezamos el sábado a las 11 de la mañana, terminamos a las 6 de la tarde. Va a haber una asamblea también además de campesinos y activistas de café para poder empujar lo que sería la base de una iniciativa de ley que realmente transforme al campo mexicano a favor de este grano. Y hay organizaciones que se han sumado a esto, mexicanas, y particularmente quiero destacar el Museo Nómada del Café, la Cumbre Latinoamericana del Café, FEM Café, que son mujeres campesinas de Chiapas que están chameando bastante duro, y pequeñas barras de café como en Puebla Sweet & Coffee o como unas barras muy famosas como el Péndulo o la Parroquia. También hay diferentes organizaciones que tienen que ver con lo que está pasando en el campo, porque tienen escuelas en el campo, como los maristas que también están apoyando la campaña del café Puede Salvar a México. Por supuesto, está el Rococo Café, por supuesto la Academia de Artes y Ciencias del Café, están los Tacos Gus, como que mucha gente le está entrando al asunto, el Hijo del Rayo, Nueva República, Radio Amblo, todo el mundo le estamos echando ganas. Es un esfuerzo bien grande, porque en realidad no hay lana para pagar medios de comunicación masivos que pudieran alentar a la población a que fueran, pero te esperamos aquí para que los acompañes a todos estos campesinos que vienen de lugares muy lejanos y que tienen la esperanza de poder empezar a vender aquí café a las barras de la Ciudad de México. Y convocamos a todas las barras de la Ciudad de México, Roma, Condesa, La Juárez, Cuauhtémoc, el Centro Histórico, Santa María de la Rivera, que se acerquen para que busquen y vean que hay mucho grano de calidad en México y que el café realmente es algo que puede darnos una fortaleza económica y que el café puede salvar a México. Únete al hashtag que es en Twitter y en Facebook que es El Café Puede Salvar a México y así también está la página en Facebook. No dejes de buscarla, no dejes de apoyar y recuerda que es un esfuerzo ciudadano ante una embestida de Peña Nieto que ha declarado que va a rescatar al campo, particularmente al café, aliándose con el Estado de Sinescle. Algo que nos parece ridículo, que es nefasto y que bueno, pues no vamos a quejarnos. Vamos a rechazar todo lo que está diciendo este señor, pero vamos a proponer. Y estas cinco iniciativas, que es promover el consumo nacional, capacitación masiva, una iniciativa de ley, abrir mercados extranjeros, pero que no sean los Estados Unidos y por supuesto, podernos reunir el 1 y 2 de abril en la Ciudad de México, pues es lo que nos está moviendo. Si tú eres un refán del Hijo del Rayo, súmate, súmate, vamos a dar una oportunidad, va a haber muchas actividades artísticas también, va a haber talleres para que los niños puedan estar pintando con café y va a estar bastante entretenido. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas. 1 y 2 de abril, Explanada Delegacional, Pautemoc.